Marbel estalló en La Descarga al ver a Camilo Cuervo, es novio de su hija Rafaela Chávez. Los televidentes colombianos ya podrán disfrutar todas las noches del popular programa musical La Descarga, en el cual la presentadora Jessica Cediel y Carlos Calero jugarán un papel muy importante, pues serán los encargados de acompañar a los participantes en cada una de las etapas. Asimismo, Marbel, Santiago Cruz, Guzzi y Maya regresan en el papel de mentores, dispuestos a descubrir las mejores voces, sonidos, timbres y ritmos, en los participantes que se atrevan a subir al imponente disco de Lía Latí. Cabe destacar que en esta oportunidad la dinámica tendrá tres etapas, todo o nada, la selección y la descarga. En la primera fase, participarán 100 cantantes profesionales, quienes tendrán que convencer a los jurados, en la segunda fase empiezan los duelos y en la última etapa se presentarán cada noche para elegir los cuatro finalistas. Una vez estén elegidos, cantarán con su mentor, para luego abrir las votaciones al público y que elijan el próximo ganador de 25 millones de pesos colombianos. Uno de los grandes cambios de esta temporada es que no se transmitirá la convivencia entre los participantes, esto con el fin de darle el enfoque a la competencia. Además, el templo es diferente, pues contará con una tornamesa gigante en la que el participante se subirá para intentar lograr que los jueces leen Luz Verde y continuar en la competencia. Tras la transmisión de un nuevo capítulo, varios participantes se han robado la atención de los televidentes y de los jurados mismos, sin embargo, un concursante bastante conocido para la reina de la tecnocarrilera llegó al disco de la descarga. Se trata de Camilo Cuervo, el exnovio de su hija Rafaela Chávez y quien se presentó en la fase de todo o nada para conseguir un cupo de los 44 que lograran seguir a la siguiente ronda. El joven aspirante obtuvo el, sí, de Guzzi y de Maía, pero cuando fue el turno de Santiago Cruz, no logró convencerlo y no lo dejó avanzar. Así mismo, el intérprete colombiano se disculpó con el concursante, pues han tenido la oportunidad de trabajar juntos y lo conoce de hace algunos años, pero sintió que algo faltaba y además las fallas en su interpretación se notaron bastante. Cabe destacar que, antes de entrar al disco del programa, el participante le confesó a Carlos Calero que iba a iniciar con Guzzi, pues una de las jurados era bastante conocido para el debido a que fue su suegra y no quería comenzar con ella. Por supuesto se refería a Marbel, quien no ocultó sus gestos frente a la presentación de Cuervo. Aunque la cantante colombiana no expresó ni una palabra para el aspirante, se notaron bastante los gestos de incomodidad que le generó el participante, pues cabe destacar que Camilo Cuervo fue pareja de Rafaela Chávez desde 2022 hasta inicios de 2024. La ruptura de la pareja fue bastante sonada en los medios de comunicación a causa de una foto que se filtró en redes, ya que en dicho momento se dijo que él fue acusado de haber maltratado a la joven en un concierto. No obstante, la hija de Marbel dejó en claro que este no había sido el motivo para finalizar su relación. Camilo reveló las razones que dieron fin a su noviazgo. Tenemos lenguajes de amor completamente distintos, no supimos manejar los escenarios y nuestra relación. Creo que aprendimos muchísimo y también vivimos cosas muy nuevas para nosotros que no hemos experimentado con otras parejas. Por otra parte, Camilo Cuervo ha sido reconocido dentro de la industria musical por el impacto que tiene al impulsar nuevos talentos o emergentes en su carrera musical. Además, recientemente lanzó un podcast llamado Te lo dice Cuervo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!